Hoy es la historia de mi vida, así que manos en el aire y todos manos hacia arriba No hay mucho que contar la historia de mi vida, si me bajo desde el parque y del esparque a la tarima Me gusta darle como quiero, sé muy bien mi crack, todo lo que tengo tan solo se convierte en mi rap Tan solo llego con el ritmo y con el rap, tan solo es mi vida en el ritmo, campeón nacional de la Gold Battle Me gusta darle con el ritmo si ya no hay debate, me gusta con el ritmo y sin razón Antiguamente si en la Red Bull yo pedí perdón y hoy he vuelto por la escena para ser un campeón Me dicen las manos al aire como llega a todos, la historia de mi vida no la pienso contar Pero sí que puedo contar que tengo una madre y tengo una padre y también tengo una abuela y un abuelo que son espectacular Canta darle y también me gustan mis amigos, el espife está conmigo, soy testigo La historia de mi vida solo yo cuando convivo, porque no soy ni sin mi, ni con mi, ni conmigo Me gusta darle porque yo amo, yo ya no odio, eso sí que es un consejo para la siguiente prueba No odies, da amor a tus amigos, tus amigos, tus colegas La historia de mi vida va Desde pequeño tuve influencia del jazz, no me querían aprobar, dependo de una beca inestable para estudiar Mi madre siempre ha estado apoyando mi música, por eso le regalo todo, ahora ella es la única He tenido mi padre y mis amigos y mi novia que me soporta, encima vive conmigo Yo siempre he tenido muchos latidos, he sentido que las rimas no eran serias Que en las batallas me dejaban a medias cuando follo diccionarios y beso la enciclopedia Eso es lo que pasaba, lo que pasa es que todos los niños rata Dicen que solo me conocen por los cubatas, pero he sido más de Casey que de Frank Sinatra He estado con todos apoyando, me conocen por capullo, por borracho Me conocen como todo, más lleno que el gazpacho La parte mala de Mena, la parte buena de Nacho Es lo que está pasando, lo que pasa es que yo ya me tiro un free Hoy he venido aquí para representar a la gente que siempre confía en mí ¡Tiempo! ¡Fuego! Muy, 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 muy inspiracional el minuto de estos MCs, ¿ok? Ahora, vamos a pasar a los consejos Puedes aconsejar el uno al otro sobre lo que salga en pantalla, ¿ok? Hey, tesores, ¿lo tienes? Yeah Perse, are you ready? Ajá ¡Trap it! Dicen que la primera se baila Te voy a dar una hostia, tu novia te deja en visto, a mí me deja como bestia Yo no lo tengo porque tengo la razón Hoy solo queda que le hable de amor Entonces puedo hacerlo con una canción Piensa menos con la mente y más con el corazón Siempre pienso con el corazón, le doy amor a mis colegas Le doy amor al escenario, también a la escena Le doy un consejo, colega Ten cuidado con Cupido, que siempre dispara ciegas Pero no dispara ciegas, soy Cupido, ya lo sabes, man Todo lo que llego en el ritmo haces como un Doberman Tú no tienes nada, ni tampoco flow espectacular Ese aquí es Cupido, pero yo te escupo, es Legolas Me gusta mucho la música, no haces ninguna Solo abusa del recurso y canta y se la suda Yo soy un pirómano y lo dejo de estuda Es el viejo melómano con el nuevo Maluma No es el nuevo Maluma Todo lo que yo tengo lo consagro Así que no lo sientes, yo te parto el ano Así que cállate, yo soy el amo ¿Sabes por qué soy el amo? Porque rimo y cuando rimo me los amo Cuando rimo me las amo, bro Te voy a dar un consejo con amor Ten cuidado cuando miras al amor Con una sonrisa, que el que avisa no es traidor El que avisa no es traidor Lo sé, mi rap es mucho más allá de la cualquiera instrumental Lo mío es el amor, un corazón espectacular Para él el corazón solo es un órgano vital Un órgano vital que late porque lo amo A mi novia yo la reclamo Martita, tranquila que te amo Mañana llego a casa y la Red Bull la celebramos La Red Bull la celebramos Lo hago todo porque sé muy bien que tengo todo con una intención Tan solo saluda a su novia, eso es traición Porque tiene un contrincante y no le respetas amor No le respeto amor, quieres que te dé un consejo No te fíes de Alicia si se ha ido al espejo Me siento como un mago, se me ve de lejos El amor de mi familia o el amor por los conejos El amor por los conejos, el amor por mi familia Por el amor que tengo delante de mi reflejo Es el amor que yo siento en el espejo Porque estoy adelgazado y ya no siento los complejos ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ok, jurado A la de tres Uno, dos, tres Ruido para Mena Y ruido para Juan ¡Tiempo!